vamos a ver las técnicas compositivas del renacimiento tenemos el contrapunto imitativo cantus firmus variación y homofonía el contrapunto imitativo consiste en exponer en una voz una brevísima melodía que repite otra voz inmediatamente bien al unísono o un poco más alto o más baja distancia de cuarto o de quinta la restante se irán repitiendo una tras otra la misma melodía observado en este ejemplo la técnica del cantus firmus consiste en una melodía cantada por una voz mientras las otras tejen a su alrededor la trama polifónica veas en este ejemplo donde el tema de una canción profana es utilizado por el compositor dufe para la composición de esta misa técnica de la variación es repetir un tema variándolo o cambiándolo cada vez que aparece se puede variar la melodía la rítmica la armonía etcétera se usa sobre todo en la música instrumental observa como lo hace a antonio de cabezón en las siguientes diferencias del canto del caballero en el momento en las siguientes diferencias del canto del caballo Técnica homofónica Participan varias voces o instrumentos, pero no de una forma independiente, sino que se relacionan y avanzan de forma compacta, manteniendo relaciones verticales en la partitura y formando acordes. También se pueden identificar como varias melodías de diferente altura, pero que avanzan a ritmos semejantes. Observa cómo lo hace Juan de la Encina en el siguiente villancico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!